Ingi Espinosa, eres un reconocido abogado penalista porque queremos conocer un poco más. ¿Cuál puede ser la responsabilidad penal en este grave accidente? Doctor Espinosa, muy buenas noches, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Estación Central. Claro, muy buenas noches, con mucho gusto. Bueno, lo que comentábamos, ¿cuál sería la responsabilidad penal para la empresa? Pues lamentablemente el chofer justamente ha perdido la vida, pero la empresa, como siempre decimos, tendría que tener algún tipo de responsabilidad penal. Sí, a ver Pilar, en primer lugar las responsabilidades penales recaen en principio en las personas naturales. En efecto, en este caso, si es que el chofer ha fallecido y este ha ocasionado o ha producido el accidente, estaríamos frente a un caso de extinción de la responsabilidad penal. ¿No es cierto? Muerta la persona, se extingue la responsabilidad penal, que es personal. Sin embargo, hay supuestos en donde cuando se utiliza, se instrumentaliza o de por medio está una persona jurídica, como es esta empresa León Express, podría alcanzarle lo que el ordenamiento jurídico en el artículo 105, precisamente del Código Penal, establece como las medidas que se les pueden imponer a las empresas, que van desde, por ejemplo, la clausura de local, la suspensión de actividades o hasta la disolución de la empresa. Eso es lo que le puede corresponder a la empresa. Y sería un antecedente para ello, doctor, el hecho de que este bus que se volcó en la carretera central había sido ya multado anteriormente por excesiva velocidad, y lo que se ha determinado, y eso lo ha señalado la SUTRAN, de manera preliminar, en esta ocasión iba a más de 94 kilómetros por hora, cuando en ese tramo lo permitido era 35. Ya con el antecedente anterior, ¿la situación de la empresa se podría agravar? Sí. De hecho, ahí hay un tema que tendría que definirse, porque el antecedente lo que marca es un indicio de capacidad para delinquir, y el hecho de ir a la triple velocidad que te permite el reglamento de tránsito, evidencia un comportamiento por parte del conductor de esta empresa, porque no era un conductor en solitario, sino de esta empresa, un comportamiento absolutamente imprudente, un comportamiento absolutamente peligroso, y es que, además, hay que anotar que hace algunos años se ha establecido también un nuevo delito, que antes no existía, que está, por ejemplo, previsto en el artículo 273A del Código Penal, que es el delito de producción de peligro en servicio de transporte público de pasajeros. Se comete cuando, por ejemplo, cuando se conduce un vehículo transportando pasajeros sin contar con el SOAT o sin contar con la inspección técnica que corresponde. En este caso, parece ser, según las informaciones que se propalan, había SOAT. No sé si la inspección técnica estaba vigente. Eso todavía no manejamos la información, pero según Indecopi, según también Sutran, tenía SOAT, pero no han hablado de la inspección técnica, que es una información que sería importante averiguar. Exacto. Es importante, además, Pilar, en este tipo de procesos, en donde se abre una investigación, la Fiscalía abre una investigación de oficio, conociendo estos hechos a través de los medios noticiosos, contra los que resulten responsables. Se llamarán a los representantes de la empresa, se les tomarán declaraciones. Es muy importante, en estos casos, dos tipos de actos de investigación. Por un lado, el peritaje que se elabore por la Unidad Especializada de la Policía de Accidente de Tránsito para establecer con certeza, con certidumbre, cuáles fueron las causas que motivaron el accidente. En segundo lugar, el peritaje físico, en donde se determine el exceso de velocidad, cuánto superaba la velocidad permitiva, y si fue un factor, estoy seguro que sí, que contribuyó en este resultado absolutamente dañoso, flebis, lamentable. Ahora, mientras dure el proceso, porque nosotros sabemos que aquí, lamentable, en nuestro país, la justicia llega, como se dice, mañana, tarde o nunca, lamentablemente, y hay que decirlo, más aún, con la carga procesal, que se ha agravado muchísimo por el tema de la pandemia, por el COVID. Si antes la situación era difícil, ahora es más complicada. Pero, ¿cuánto tiempo podría demorar este tipo de proceso? Y en todo caso, entre tanto, ¿se pueden dar medidas para poder sancionar a esta empresa de transporte? ¿O tiene que terminar el juicio para luego, finalmente, determinar su responsabilidad o su corresponsabilidad? No, pueden darse medidas. A ver, vamos a hablar de un tramo de tiempo, aproximadamente, en este caso, no debería superar los 180 días, que es lo que establece la ley para este tipo de casos, en una investigación, que, tanto en plazo ordinario como extraordinario, no debería superar los 180 días, para poder establecer qué pasó, para poder averiguar cómo ocurrió, y para poder definir responsabilidades. Entretanto, la ley arbitra la posibilidad de que se puedan adoptar mecanismos como el embargo respecto a los bienes de la empresa para poder asegurar el pago de una futura reparación civil, que es monetaria, pero que, de cierta manera, va a paliar los efectos económicos que estas desgracias, en realidad, son insustituibles. ¿Eso es más allá de la indemnización que está hablando Indecopi, a través de la empresa de seguros que tiene? Sí, eso es adicional, porque estas medidas de Indecopi tienen que ver, básicamente, con las responsabilidades que tiene la aseguradora, para los gastos de hospital, para los gastos de cepelio, gastos de asistencia médica, independiente de la responsabilidad que podría tener acá la empresa de transporte. ¿Y quién tendría que hacer el juicio? Bueno, comentaba que ya el Ministerio Público ha actuado de oficio, pero, ¿cómo funciona el proceso en sí, en los próximos meses, en las próximas semanas? Usted habla de 180 días, ya podríamos tener una resolución del mismo, pero, ¿cómo funciona? ¿Las personas, los afectados, los familiares, tienen que presentarse? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo es el desempeño de esas personas en ese momento? La gran responsabilidad recae en el Ministerio Público, en la Fiscalía. La Fiscalía tiene que identificar, en este tiempo tiene que identificar a los agraviados, a las víctimas, a los familiares afectados, a todos ellos, para que se puedan estos constituir en lo que se conoce como actores civiles, para que puedan reclamar dentro del proceso penal una indemnización. Ahora, ¿estos pueden decidir? No. Tu Fiscalía investiga, lleva el ámbito penal, y yo voy a decidir demandarlo en un proceso civil de indemnización por daños y perjuicios. Y entonces, paralelamente, pueden correr, en la orilla izquierda, el proceso penal, promovido por el Ministerio Público, en la orilla derecha, el proceso civil, por daños, promovido por los familiares que tienen justo derecho e interés en este reclamo. Y le pregunto esto, doctor Espinosa, porque se han estado comunicando durante el programa, familiares, deudos, y están desorientados, están desesperados, dicen que nunca se va a hacer justicia, que nadie les va a devolver la vida de los afectados, de los pasajeros, que lamentablemente han muerto en este fatídico accidente. Pero, en todo caso, dicen, ¿qué hacer de aquí en adelante? ¿De qué manera que alguien nos pueda orientar? Y justamente le comentaba que íbamos a tenerlo a usted aquí en el programa para que le diga paso a paso qué hacer. ¿Podría decirle, porque me insisten que le haga esa pregunta, ¿a dónde tendrían que recurrir? Bueno, obviamente, terminado este momento de dolor intenso y que tengan que despedir a sus familiares. Bueno, la fiscalía competente es la fiscalía de la jurisdicción, debería ser la zona este, ¿no es cierto? La fiscalía tiene un canal de atención, de comunicación para que los agraviados, los familiares, puedan llamar ahí, comunicarse. Dos, una comisaría cercana que pueda transmitir comunicación, coordinación con la fiscalía responsable que va a adelantar esta investigación. Tres, en lo que es orientación, algunas dudas que tengan, yo les voy a proporcionar unos teléfonos para poder orientarlos gratuitamente y asistirlos. en estos momentos se necesita información. Yo sé que lo primordial ahora es poder saber el destino. Sabemos que hasta el momento no se tiene una cifra exacta de los fallecidos. Sé que eso es más importante, pero luego va a ser importante también la asistencia legal y en lo que podamos colaborar estamos abiertos para poder dar la mano y sumarnos en este trágico accidente. Muchísimas gracias, doctor. ¿Me puede dar el número? Igual lo voy a reiterar en pantalla. Sí, claro. Les voy a dar el número. Dame un segundo. Pueden llamar al 955-265-984. Lo voy a repetir. 955-265-984. Es el teléfono del doctor Benji Espinosa, abogado penalista, para que los oriente, porque muchas veces si los entendemos perfectamente en medio del dolor, me imagino pues todo lo que les está tocando vivir en este momento. Hay que superar esta primera etapa, por decirlo de alguna forma, y luego seguramente se van a contactar con usted. Doctor Espinosa, muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a reiterar el número 955-265-984. para cualquier orientación y por supuesto se va a realizar de manera gratuita y por eso se lo agradezco profundamente. Doctor Espinosa, muchísimas gracias. Como siempre. Con mucho gusto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Nos vamos a una pausa, volvemos con más aquí en Estación Central. Hoy en Andrea. Crearon juntos un imperio de restobares, pero todo se derrumbó cuando él le fue infiel con cuantas azafatas se le cruzaron.